La gente piensa que la parte más difícil de un álbum es crearlo. Para mí es la parte más fácil, donde yo escribo, donde hago las canciones, donde digo que este disco va para allá. Corridos tumbados, corridos alterados, corridos en general. Yo creo que ahorita los corridos tumbados se combinaron. Ya, no quiero ser el... Antes como que mi mentalidad era yo quiero ser el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, ¿me entiendes? Porque iba empezando y quería comer el mundo y a todos y así, yo soy el más verga. Y ahorita ya soy así de que... Ya, bro, ya no puedo con esto, ¿me entiendes? Así, la máxima elegancia, uno es de Francia, así nomás. Y en el estudio, ¿me entiendes? Fiesta, morritas. Entonces no nos dábamos cuenta, güey. No nos dábamos cuenta que de repente había 20 canciones, pues. Y ahorita yo te digo, ¿cómo quisiera tener 20 canciones sin darme cuenta, güey? Yo soy de esas personas que no me vas a entender nunca, bro. A través de tu celular no vas a poder, pues, ¿me entiendes? Siempre fui humilde, ¿sabes? Siempre fui humilde, pero... Pero me gusta demostrar lo contrario, pues. Es que a veces estoy muy tranquilo, pues. Duró un tiempo tranquilo, pero no puedo durar así siempre, pues. Entonces es una vez al año y ahí me aguantan. Amigos, que ven Pepe Sofis desde Las Vegas, Nevada, los saludo. Vine hasta acá a una entrevista que ustedes piden muchísimo y que yo tenía ya también muchas ganas de hacerlo. Porque, pues, conocí a este morro desde que iba llegando a Los Ángeles. Y dije, déjame ver qué ha cambiado el gran Nathanael Cano. Compas Nathanael, ¿cómo estás, viejo? ¿Qué hice, Padre Nillo Santo? Aquí, carnal. Todo bien. Muy contento, muy contento de poderte ver y de verte a toda madre. Ey, anda vaquerón el compas Pepe. Sí, güey. Me dio como por empezar acá a andar así medio ochentero y pues dije, me voy a vestir acá de vaquerón. Aquí a la plebada que andamos con Pitanata. Los corriditos tumbados con el compas Pepe otra vez. Tenemos dos cámaras, así que esta es la mía, pero se siente un poco incómoda. Así cuando habla el Pepe tiene que voltear a su cámara. No sé si lo entiendes, andamos batallando. No, no te preocupes, güey. No sé, tú lo sigues. Tú, como tú quieras. ¿Cómo has estado, güey? Todo bien. Aquí andamos echándole ganas, echándole ganas desde, ¿sabes? No sé de dónde saco tantas ganas ya. Viajas un chingo. Yo, precisamente, ¿será que es lo único que se ve en las redes sociales o esa es tu vida? Yo me preguntaría, ¿cómo es un día en la vida de Nathanael Cano? Porque nosotros vemos nada más el reventón. Yo veo esa parte. Pero, ¿cómo sería un día tuyo? ¿A qué hora te levantas normalmente? Un día normal, sencillo, sin trabajo. Los días que no trabajo se llaman superdescansos para mí. Entonces, siempre estoy en el estudio y así, pero un día normal sin estudio, que no sea algo artista. Me levanto a las 11 de la mañana, desayuno, voy a la casa de mi mamá, desayuno ahí con ella, como, ceno. Ella me hace la comida últimamente. Entonces, ¿has estado visitando Hermosillo? Sí, demasiado estaba ahí. Ahorita me fui para allá y ya tengo que te gustó unos dos, tres meses que estoy en Hermosillo. Me jalé para allá para comer, ¿sabes? Porque odio la comida, la verdad, odio la comida de Estados Unidos y así de todos lados. Está difícil, está difícil. No se puede decir, uno creció comiendo rico. Si era malo para comer ahora, imagínate así con comida mala. Bro, yo me regresé para allá. ¿Y para que te cuidara tu jefa y a tu madre? Una cuidadita. Le dije, tienes dos, tres necesitas para cuidarme y aprovechamelos. Porque sí tenía, ¿qué te gusta? Años, pues unos dos, tres años sin estar así tan cerca de mi familia. Y ahorita ya tengo dos meses, por ejemplo, viviendo ahí. Qué buen rollo. Y se siente diferente. Y también me sirvió porque estoy haciendo el disco. Entonces, estoy en Hermosillo, Sonora, grabando. Estoy con mis papás. Estoy comiendo bien, duermo bien, voy al estudio, escribo. Estoy bien tranquilo ahí en Hermosillo. Y, pues, apresurando el disco para sacarlo. Entonces, ¿sería el Natakon 2 o sería otra cosa? Este va a ser Natanel Cano. Un disco de Natanel Cano. Vamos a tener regional. Vamos a volver así a los corriditos, ¿no? A los de antes, a los que me gustan, en verdad. Entonces, me puse las pilas, me puse a escribir. Dije, vamos a sacar este disco de corridos. Terminé el de Natakon, que estaba, que batallé, bro. Yo grabé siete veces ese álbum, yo creo, no sé. ¿Por qué, güey? Porque está difícil grabar un álbum, ¿sabes? No, no, me imagino, güey. La verdad, no digo que sea fácil. Lo que tú haces, cualquier güey lo haría, güey. Sí, la gente piensa que la parte más difícil de un álbum es crearlo. Para mí es la parte más fácil. Donde yo escribo, donde hago las canciones, donde digo, ok, este disco va para allá. Entonces, lo hago para allá. Lo difícil es, ok, aquí tengo todas las rolas, las letras, cántela. Entonces, ya estás aquí, yo estoy aquí y te la canto perfecta, ¿me entiendes? Pero te pones esas madres, te pones en la cabina y el micrófono. Ya que ya sientes como el nervio de que la... Se siente, bro, se siente la presión. Y últimamente siempre grababa con amigos. Y mis compas, dale ahí. Ahí, no, no, súbela. No, ahí, pa, pa, pa. Y entonces, señor Hermosillo, como que me toca grabar así solo. El ingeniero no me apoya tanto. No te están dirigiendo. Ya le dije, hey, échame porra, ¿me entiendes? Está cabrón. Está difícil. Entonces, estoy solito, así. Entonces, me tengo que animar yo solo y así. A veces, en un día, en un día hago una canción últimamente en la voz, ¿no? De letra y eso. Si meto todas las guitarras y hago la voz, sale en un día la rolita. Entonces, ahorita sí quiero sacar 12 rolas, son 12 rolas en el estudio. Y la banda te pidió, tus fans te pidieron que regresaras a algo más tradicional o tú lo extrañabas, ¿cómo fue la decisión? Sí, lo extrañé, lo extrañé feo. Pues me alejé un ratito, me alejé un ratito pensando yo que no lo iba a extrañar. Pensando yo que no iba a extrañar los corridos, así no sé en qué un día andaba, ¿me entiendes? Pero pues vienen, ya te conocen en todo el mundo, ¿no? Pues ojalá, ojalá sea cierto, ¿me entiendes? Pues estamos morros y me gusta la música desde chiquito. Entonces, si a la gente le gusta mi música, pues música va a haber y que te dure lo que tenga que durar. Y ahí estábamos, te digo, me perdí ahí en el trap, pues, pero yo lo hice ni por los fans, pues yo siempre todo lo que hago lo hago por mí. Y yo digo, ¿qué traigo ganas de hacer esto? Vamos a darle para adelante, pues, hay que hacerlo, hay que sacar un álbum de trap, fierro. Y va a haber tiempo para lo demás, nada más que ahorita como que sí me enfoqué mucho en ese álbum y me quedé sin corridos, güey. Sin corridos, así. Pero, pues, está bien, tú sabes lo que tu gente te está esperando escuchar. Exacto. Porque, pues, chamba, no veo que te falte, por todos lados te han querido ver y te está yendo chingón, ¿no? ¿Tuviste aquí en Monterrey? ¿Tuviste en mi tierra? Estuvimos en Monterrey, ¿cuándo? En Palnorte. Palnorte fue hace ratillo ya, pero estuvo bien, bien, bien chingón. Bueno, neta, últimamente siempre donde cantamos, pues, siempre la gente se pone loca. A mí me dicen, últimamente he cantado así en lugares donde los dueños son amigos, son conocidos. Y me dicen, bro, ¿qué les das? ¿Tú qué haces? ¿O qué? ¿Por qué te quieren tanto? Dice. Y yo, bro, pues, ¿la rompo? ¿No vives ahí o qué? Y yo mandándole saludos a mis compas ahí. Pero siempre la rompemos, siempre la gente nos responde como tiene que ser, nos responde al chingazo, nos canta. Y ojalá y así siga, pues, yo también por eso, de ahí me doy cuenta, tienen que en los conciertos la gente no canta trap, pues. Entonces, yo también extraño eso, pues, digo yo, ¿cómo la gente está cantando los mismos corridos? Si les puedo dar más corridos, chingones, igual, pues, vamos a darle corridos y ahorita ando ahí bien picado, bien picado. Corridos tumbados, corridos alterados, corridos en general. Yo creo que ahorita los corridos tumbados se combinaron. Ya con Luis R. Conríquez, ya ves cómo está reventando el cabrón. Ajá, huevo. Yo creo que Luis R. Conríquez hizo que se juntara la vuelta, ¿sabes? Los corridos bélicos y los corridos tumbados se están fusionando, se están haciendo unos, cuestionan de tiempo. Y saludos a Luis, siempre le mando saludos a Luis. Saludos, Luis R. Conríquez, que por ahí lo voy a ver pronto. Pues, sí, él también me encontró una vueltita bien chingona. Este, él está yendo muy bien al vato. Ya, a mí me tocó haber escuchado de Luis así cuando no andaba sonando. Por ahí un amigo mío, y no, que el morro es este, y así como que no le tenían fe. Y dije, no, pero está perrillo, me acuerdo. Le dije, está perrillo, ¿por qué no? ¿Por qué dices eso? De repente Luis, pa, 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 y ahorita se remangó la greña maciza. Qué bueno, me da un chingo gusto. Compa Junior H, también saludos es para el Compa Junior. Oye, güey, ¿y colaboraciones en este disco que estás grabando en él? Sí. ¿O lo más tú? Sí, 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 sí. Vamos a sacar algo ahí. Tenemos al Gabito, tenemos a mi compa Javier Torres. Ok. Tenemos a mi compita Fidel de Marca Registrada. Cómo no, está yendo chingón al vato. ¿Qué más? Hay más por ahí, pero se me olvida siempre. Pero a la orden, a la orden, ahí están varios, pues, que estamos a la orden. El Luis R, por ejemplo, mira, no te lo iba a mencionar. Ahí estábamos, media entrevista hablando de él. El Luis R también está a la orden, pues. Está a la orden, ahí tengo corridos para dar, pero, pero, pero siempre. Ahorita, como estoy haciendo el disco, siempre digo, ok, a lo último, pues. ¿Cómo me voy a poner a hacer duetos primero? Así no he hecho nada, amigo. Claro. Ahí tengo cinco rolitos que hice mías, pues, pero mínimo unas cuantas más. Y ya cierro los duetos jalados, enfocados ahí, Luis, Fidel, Gabito. ¿Me entiendes? Oye, en una de las rolas del Nata Kong mencionas, le dices a tu jefa que no se preocupe, que andas bien. Entonces, pues, ahorita me imagino que voy a estar contenta de tu mamá, ¿no? ¿Tenerte cerquita se preocupaba o alguna vez te llamaba o algo así? ¿O por qué viene como la mención ahí de eso? Oye, normal. La jefita normal siempre se reporta, se agüita y todo, ¿me entiendes? Pero, pero yo siempre le digo que no se mortifique porque me mortifica más a mí, pues. O sea, si yo sé que ando bien, que ando haciendo lo correcto y ella mortifica, yo digo, qué verga, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero, pues, pero es que es normal, pues, porque no te ven o no saben, no se reporta uno nada también. Tampoco son adivinos. Es que ya cuando eres papá, está bien, cabrón, uno lo ve de otro lado. Tampoco son adivinos, pero ahorita ya tengo rato más cerca con ellos, más cercano. Ahí en la casa, bien a gusto. ¿Quieres carnales, hermanos? Sí, tengo un hermano, aquí anda, por ahí. ¿No anda? Ah, cámara. Ey, chido. Oye, este, la gente que te acompaña, ¿desde hace cuánto andan contigo? ¿Qué tan difícil es? Porque, pues, eres un vato que anda de par y eres un güey, este, pues, que mucha gente se te acerca. Hay dos clicas, hay dos clicas en los tumbados. Los que tienen papeles y los que no. Y los que todavía no tienen. Entonces, esta es la clica que siempre traigo para USA, cuando andamos ellos, muchos de aquí no van pa' México, ¿ves? Los de allá no pueden venir, los de aquí no pueden ir, otros. Ok. Imagínate. Ajá. Pero... Pero entonces aquí los morros los conozco hace rato, pues, hace rato, hace rato, pero, pero pon tú que no desde que empecé. Ajá. Pero casi, casi. Muy bien, muy bien, muy bien. Casi, 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 casi. Y los de allá de México sí son los compitos míos que, que te digo que, que los cholos sí los conozco desde que, desde que nací. Sí, pues, ahí nací, crecí en Hermosillo y con los de La Cuadra, son los mismos compitos que andan conmigo. Ok. Te voy a preguntar una cosa. En tus rolas hablas mucho, pues, de morras, vida sexual, etcétera. No te conozco ninguna, nunca, nunca presentas públicamente a ninguna novia. No, jamás en la vida, papá. Jamás en la vida. De este, yo creo que si yo presentara a una mujer, pues, sería como una morrilla que yo te diga, no, pues, me voy a quedar un ratillo. Porque imagínate, te presento una que me deje gustar la semana. Entonces, está bien. No se puede, pura bronca. Vamos a estar subiendo una cada semana, ¿no, Gabito? Te amo. Ah, qué chulada. Sí, este, porque yo digo, bueno, nunca lo he visto con ninguna morra, a pesar de que, pues, tus rolas tienen bastante de rola sexual. Ah, me encantan las niñas, cabrón, son una chulada. Yo trabajo por ellas, yo vivo por ellas y me voy a morir por ellas, no hay más. Ojalá algún día me case, pero, pero vamos a ver, compa, Pepe, está difícil, yo creo que está difícil. Ya nos usa mucho eso de casarse, ¿no? Es que, ta, ta. Y papá, güey, ¿has pensado ser papá? ¿Eres papá? Eso sí se usa, ¿ves? Ser papá se usa, y a casarse es otra cosa. A huevo, no, no, completamente. Este, ¿tienes esa ilusión de tener morros? Ay, tengo 21, sí, me encantaría, pero yo creo que, 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 no, hombre, todavía quiero más cosas, güey, así como quiero hacer más música y quiero que, pero, pues, un día se me va a acabar la inspiración y te voy a decir, ocupo un hijo, porque ya no tengo nada, ¿qué voy a hacer? ¿Me entiendes? ¿De dónde saco inspiración? Vamos a ser la cría. Es igual, como a veces me canso, a veces me canso de hacer música, bro, a veces no quiero cantar, a veces no quiero ser artista, a veces no quiero salir del cuarto, pero saco ganas de dónde, me pongo a pensar, a ver, Nata, saca ganas, güey, acuérdate. La responsabilidad ahí. Uf, agarro ganas de esto, de lo otro, y uf, otra vez me recaro y vámonos a meterle música, estudio, videos, ¿qué hay que hacer, no? Que el concierto, vámonos, ¿me entiendes? Porque está difícil también estar activo ahí, está difícil estar activo, bro, en el estudio, en la música, está cabrón. Lo que pasa es que, como que el ser humano tiene que tener balanceada su vida, ¿no? Un balance, un balance, yo creo que yo, yo me despedí, yo dije así como, ya, no quiero ser el, antes como que mi mentalidad era, yo quiero ser el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, ¿me entiendes? Porque iba empezando, me quería comer el mundo, y a todos, y así, y yo soy el más verga. Y ahorita ya soy así de que, ya, bro, ya no puedo con esto, ¿me entiendes? Ya más tranquilo que sea lo que venga, vamos a darle música relajado, y ya, tranquilito, pero, pero está muy cabrón, está muy cabrón. Este, este, apenas yo lo entendería, tal vez otros dicen como, no, pues es muy fácil, ¿me entiendes? Tienen todo, ganan bien, pura música, fiesta, y, pero sí, pero, pero faltan ganas a veces, pues, ¿de dónde sacas la musa? Si eres una persona como yo, que a veces no tienes inspiración, te quedaste sin nada, es cero por ciento, pues no vas a traer ganas de nada. Y ahí fue como yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero ser ni el mejor, ni el número uno, ni, güey, yo quiero vivir a gusto y tranquilo, güey. Oye, güey, y las motos, yo te veía mucho en la onda del motocross, ¿ya no estás en ese rollo? O en el, bueno, no sé si se llama motocross, o ¿cómo se llama? Me encanta, me encanta, me encanta brincar ahí, por ahí, me encantan las motos desde morrillo, ¿sabes? Y siempre me decían como, no, si no la agarraste desde niño, valiste. Yo, tal, loco tú, si yo no la agarré niño porque no tenía dinero, ¿me entiendes? La agarré grande, me compré unas, unas seis motos, imagínate. Y yo a veces pensaba que no se cague este güey porque uno piensa en la carrera, digo, independientemente de tu salud o de tu físico, uno piensa también en la carrera de la gente, dices, güey, no sé, es como te va, te puede atrasar un accidente. Exacto, no, sí, bien consciente de todo eso, ¿sabes? Pero, pero te digo, es algo que a mí me apasionaba desde niño y mi papá lo practicaba. Entonces yo todavía más traumadote, güey, y más traumado por no tener feria para comprarme una, hasta que se hizo y me la compré. Y ahí te digo que aprendí en chinga, pues yo no creía eso de que no, es de morrillo, ¿no? Que es de morrillo, sino no, estás loco, les decía. Y me puse las pilas, güey, me puse las pilas, me pegué chingazos, güey, macizo, así, nunca me quebré, güey, pero porque Dios es muy grande, porque golpes fuertes, güey, y hasta que un día así rampeando de cerro a cerro, en la carretera, acá empinándola con los compas estos, con mi hermano brincando y en la pista y de corazón, pues yo lo agarré porque me encanta. No lo agarré por moda, pues me encanta, me encanta, últimamente estoy en México, entonces mis motos están en Los Ángeles, pero las motos ya las voy a cruzar, acabo de cruzar mi carro que lo tenía en Los Ángeles todavía, estaba pensando, y yo me lo llevo, pero mocillo, ni pedo, llévatelo, échalo, tráetelo, fú, me lo llevo en caliente. ¿Qué carro es el Mustang? Es un Nissan GTR. Ah, ok. El Mustang se chocó. ¿Cómo, güey? ¿Cómo fue eso? Por allá, ¿me entiendes? Bro. El Mustang fue caso perdido, el Mustancito fue caso perdido, chocó por ahí, y nada, y el seguro, vengase para acá. Ah, bien, ¿y agarraste el Nissan? No, el Nissan ya lo tenía hace rato, pero ahí guardado en Los Ángeles, este, y ya apenas decidí llevarme lo tenía, ¿y cuánto tiempo tenía en Los Ángeles? Seis meses. Y no me lo llevaba, güey, yo de pendejo, porque ahí está, hasta que me di cuenta que llegan muy fácil, y llegó fácil, y las motitos van a llegar también, güey, por Dios, para jalarlas ahí en la hacha, hay una pista, y en culera, pero... Oye, y pues haz una tú, güey. Ya, es lo que fui a hacer, estaba hablando con esta gente, que fui a la pista y conocí al dueño, y le dije, ¿qué onda que hay que hacer? Me dice, no, 600 pesos, la hora de maquinaria para picarla y dejarla, digo, no, mames, pues vamos a darle para adelante, 30 dólares la hora, güey. No, pues... Qué chula, güey. Sí, pues haz una pista que te guste, machín. ¿Y la patineta? La patinetita, la orden, fíjate, la dejé hacer... Pinche patineta, güey. No, güey, no, 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 no entiendo, ya no me entiendes. Soy bueno, güey, me hago bueno, y de repente se me va, o de repente, güey, pero eso, güey, está muy batalloso, güey, de más, de más. ¿Qué? ¿Por tanto trabajo, qué? Increíble, así que yo te digo ahorita, yo lo voy a ir a hacer a la primera, guacha, fum. Y con los huevos, güey, yo seguro de mí mismo, güey, que voy a ir a hacerlo, güey, voy, y no me sale, güey. Y dices tú, ¿pero por qué? Pues dejas de practicar, güey. Sí, dejas de practicar, güey, bien oxidado llegas y no pateas igual. Y es lo que pasa en el skate, entonces me encanta el skate, pero si dedico el skate es porque no tengo que grabar música, no tengo que hacer nada ni trabajar. Entonces, ok, tengo una semana, me voy para Monterrey, me voy para Guadalajara, me voy a la Ciudad de México y patino en los parques. Pero si hay trabajo, me olvido de la patineta, prefiero agarrar la moto antes que la patineta. No, dale. La net. Oye, en una de tus rolas, creo que es la que cantas con Junior H, güey, hablas de que te gustaría, no sé, como no ser famoso, regresar el tiempo y no ser un güey que tenga tanta gente que esté observándote. ¿Cómo va la rolía? Este, no me acuerdo cómo va, pero dice, me gustaría como hacer las cosas que antes hacía y que no me, o sea, como que no las valoraba, o sea, como que antes de ser famoso, no sé, cosas me imagino sencillas, ¿no? O sea, cosas que... Sí, 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 me quiero acordar de la rola, ¿sabes? Pero sí me acuerdo con eso que me dices el mensaje. Sí, pues normal, pues ahí en uno de esos viajecitos que te pones ahí, pues la música siempre sale o estás muy feliz o estás muy triste. Y ahí, pues yo creo que ese fue un viajecito triste que traía por ahí y me pongo a escribir. Así también más filósofo yo, pues como digo, ¿qué quiere escuchar la gente? Pues quiere escuchar lo que siento, que voy a poner algo por ahí que yo sienta. Y pum, y lo cachan. A veces escribo a lo pendejo, a veces escribo a, ¿me entiendes? Diferentes rolas. O sea, no todo necesariamente tiene que ver con tu vida. Fíjate que no. O sea, como va viniendo, vas... Fíjate, yo soy muy malo, soy muy malo para poder describirte mi vida o para yo poder ver los lujos que me doy o así, ¿me entiendes? Yo no te podría decir, mira el lujo que yo muevo y esto y esto y más sin embargo me pego muchos, ¿me entiendes? Pero no soy bueno para yo andar sacando frases de que esto y hacer una frase de cuando me compré este Rolex y hacer un verso. No soy bueno, no me puedo fijar en mí, pues yo siempre me fijo en los demás y hago musiquita pues para la gente. Pero si correditos tumbados siempre tiene que ver contigo. Entonces si metes un versito ahí más o menos tuyo, ¿no? Que las morritas y que aquí, que en el antro. Los correditos tumbados sí son pues distinguidos por hablar de uno mismo. Al menos yo así, así lo siento que los creé y sin querer pues. Porque siempre los correditos tumbados son mi nuevo yo, yo que hablo yo, de mí, el diablo que estoy hablándome como para mí, que este diamante es cantándomela a mí, brillo cantándomela a mí. Son correditos tumbados, tengo que cantármelos a mí. Lo que yo por eso te dije, pues que los corridos bélicos y los tumbados se van a fusionar. Porque ya yo no estoy hablando nomás de mí. Más sin embargo estamos poniendo tonadas, tonadas bélicas, tumbadas, todo junto, pues me entiendes. Pero está saliendo sin querer. Pero es algo que tengo que yo confirmar porque está pasando ahorita pues. Sí, totalmente. Natural, así como se crearon los correditos tumbados natural, se va a venir a otra bolita natural que viene por ahí. Pues ahí se ha hecho muy grande. Cuando yo a veces entro en vivo y le digo, la raza, pues quieren cantar una canción. Gente de Venezuela, de Argentina, tocando correditos tumbados. Los güeros. Llaman de todos lados. Entonces, de cualquier lugar. Y a cualquier persona que le gusta la guitarra y que sepa tocar la guitarra, de repente se pone a mitotear ahí un requintito y se pone. Sí, yo me fijo mucho. Cómo se popularizó ese rollo. Estaba viendo la de Elvis Presley ayer. Oh, qué buena película. Sí, sí, está muy buena. Aparte de la historia, la filmación. Está muy buena la filmación y el dinero. Todo el que le metieron a esa peliculita está bien chingón. Siento yo como artista yo que me faltó ver otras cosas. Como lo que yo quería ver, pues para agarrar inspiración, estoy haciendo un disco. Yo quería ver cómo él escribió las canciones, cómo se inspiró, cómo pasó todo. No, pues nomás lo ponen 30 segundos en el estudio y sale con 30 rolas súper mundiales ya bailando y cantando. ¿Sabes cuál es? No, ¿qué pasó? Ve el documental de Get Back de los Beatles. De los Beatles. Ese güey, haz de cuenta que se juntan con cámaras en un estudio. Porque ya lo voy a decir, ¿en qué vamos a hacer? La chingada vamos a retirar, ¿o qué pedo? Pero vamos a hacer un último disco. Y ahí lo están haciendo, güey. Entonces, muy interesante me pareció. Ahí se ve la musa. Get Back. Porque el último acaban tocando en el techo de la compañía que ellos hicieron y ya fue la última tocada de los Beatles. Está como este disco que hizo el Cannes, ya me equivoco. Sí lo hizo así, ¿no? Como encerrado en un estadio. El Cannes. ¿Cómo ya? En Chicago. En Chicago. Duro. No, pues yo sí, lo máximo que he hecho, me aventé allá en, ¿cómo se llama aquí? En República Dominicana. En, ¿cómo se llama? ¿A dónde fuimos? No está el Chapo. ¿Punta Cana? ¿Qué? La Terrena. La Terrena. Ahí fue que escribimos, ahí fue que hicimos el video de brillo y escribí otra canción por ahí. Bueno, es el recuerdo que yo tengo una canción que escribí fuera de la ciudad, porque todas las escribo en el baño, ¿me entiendes? Ajá. Y la de, y esta es la de, la de, la de, una que hice en la casa del Drake. ¿Nunca escuchaste esa historia en el disco de Natacón? No, 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 no. ¿Es camarada tuyo, lo conociste o qué pedo? Casi, casi lo conozco. Entonces me invitó un amigo del Drake, que es como su derecha y buen amigo de Drake. Me dijo, vente a la casa de Drake, aquí vamos a estar en el estudio para que grabes, te voy a presentar al productor de Travis. El Drake llega de un vuelo más tarde y, ¿no? La película y llegué a la mansión, ¿no? De Drake, una de las, de las primeras, porque es la que sale en MTV Crips. Ajá. Entonces esa era y, y, y yo pues acá hay un perrón con mis compas empezando a pistear tequilita y nadie habla español, pero igual me defiendo, ¿no? Estamos hablando inglés, pum, 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 el productor, ¿no? Que este es el productor de Travis y luego digo, a ver, y se ponen ahí, sacan los soniditos esos, hicieron un beat, bro, ahí. Y salió, salió ahí mismo, ahí tengo unos videos, ahí escribiéndola yo con el micrófono, estamos, y ahí fue en la casa de Drake la canción de, y le puse esa canción, salió freestyle, ¿no? Hice la canción primero, pum, pum, la escribimos, pum, fierro, se hizo, le puse Toronto, porque toda la bola de los que están en el estudio son de Toronto, los que me invitaron a grabar esa rolita de Toronto se grabó en la casa de Drake. Tienes una que se llama Madrid. La de Madrid, qué bonita canción. Me gusta, fíjate que me gustó bastante. En un principio pensé que era así como de amor, pero ya después me doy cuenta que al final siempre acabas como, pues no es pa' tanto, ¿no? O sea, está bien que sí, pero que te vaya muy bien, ¿no? O sea, así empiezan a tener, tenías novio y se te olvidó, algo así. Se te olvidó. Empieza diciendo, ¿no? Se te olvidó que tenías novio. Entonces, yo como que pensé, ah, dije, esta ya hizo una rola donde le rompieron el corazón a este güey, y no. Está muy buena esa rola, güey. Está muy buena esa rola, la escribió el Alejandro Huelna. Fíjate, él escribió la mitad, la primera parte de la rola, y ya me tocó a mí escribir la segunda en adelante. Pues ya en el estudio siempre las hago yo, por ejemplo, mis compas me enseñan una rola y yo le digo, no, pues esa es mía, ¿me entiendes? Esa ya es mía, clávala. Y yo le digo, eso ya está hecho, ya está hecho, en el estudio la termino. Como ellos ya la empezaron en el estudio, a mí no me cuesta nada, ya ahí las terminaron. Entonces, así es una sesión contigo. ¿Cuánto tiempo es lo más que has estado en un estudio cerrado? No, hay demasiados récords, güey, muy grandes, güey. El mío no va a impresionar, pero pues en lo personal yo creo que unas más de 10 horas, ¿no? Fácil. Ah, ok, ok, ok. Yo pensé que... Unas más de 10 horas así en el estudio, güey. Pero siempre, cuando empecé en la música, era diferente el flow. Pues uno en la peliculona, ¿me entiendes? Macizo, viejo. Así, lo máxima elegancia, uno desde Francia. Así nomás. Y en el estudio, ¿me entiendes? Fiesta, morritas. Me acuerdo que estaba, eran los tiempos que estaba el lobby también por acá. Estaba el lobby por acá, estaba toda la clica, güey. Esos eran tiempos cabrones, también quería hablar de eso, no sé por qué. También quería hablar... ¿Sientes que se cerró ese círculo, se terminó una etapa chingona? Se terminó una etapa perra, se terminó una etapa perra y fue también en el penthouse. Que te digo yo, si tuvieran que hacer una serie de los tumbados, tuvieran que ser nomás una escena. El penthouse, una cámara y una escena. Y que vean nomás todo lo que pasó ahí, se empieza y se acaba la serie en caliente. Así, así. Ahí está la serie de los tumbados. Ahí escribimos un chingo de rolas, hicimos el disco. Yo hice mi nuevo yo, todo el álbum de mi nuevo yo. Hicimos corridos tumbados, hice todos los duetos con el junior, fue ahí en ese penthouse. Hicimos un chingo de cosas, güey. Nunca se imaginaron que iba a salir hasta... o sea, que iba a reventar tan grande. Es lo que te digo, pues se siente diferente, pues porque ahorita se siente como que... Como un trabajo, ¿eh? Ok, pues si le echo ganas, te digo ahorita. Ahorita sí, pues si le echo ganas, va a pegar, Pepe. Y sí, es cierto, pues. Claro. Desgraciadamente. Y antes, antes como era diferente y no pensábamos como vamos a hacer esto y esto para remangar. No, lo hacíamos, vamos a hacer esto y esto y esto para cotorrear. Entonces no nos dábamos cuenta, güey. No nos dábamos cuenta que de repente había 20 canciones, pues. Y ahorita yo te digo, ¿cómo quisiera tener 20 canciones sin darme cuenta, güey? O sea, ¿cómo, güey? ¿Cómo sin pensar, güey? Sin así, pum, 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 las cosas pasan y teníamos un chingo. Pues y ahorita que yo tengo mis cosas bien, güey, mi carrera más derecha, güey, más puesta, güey. Y ya tengo todo. Entonces está difícil igual. Sí, pero lo chingón es saber manejar cada etapa, ¿no? Diferentes etapas. Hay que saber cambiar ya. Sí, es ahí el rollo. Cuando te toca hacer una cosa, cuando te toca hacer otra. Bro, fuera de la música de guitarras, ¿qué escuchas tú? De música. Que escucho de musiquita. Me encantan los corridos, pero aparte. Cuando empiezo a hablar me sé como así, porque es normal. Sí, pues sí. No hablo mucho, yo de hacer eso, no hablo. Ah, ok. Entonces ahorita me agarraste la primera ola del mes esta. Así, así. Qué buena onda. Te preguntaste algo. Este, Simón, ¿qué otra música te gusta escuchar? Me gusta escuchar mucho el música que no puede entender en su totalidad, como el trap en inglés. Ok. A veces estoy cansado de tanta letra, de tanto español. Y estoy así saturado. Me encanta todo. El reggaetón, el trap en inglés, el trap en español. ¿Rosalía? ¿Te gusta el rollo de Rosalía? A Rosalía. ¿No lo has oído mucho? Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Esa última rola que sacó, esa es la de No me llames, ¿sabes qué? Ah, güey, sí. Increíble. Ahí se pasó, ahí fue como ya Rosalía me hinco. Sí, la neta, tiene talento esa morra. No, sí, me encanta. Y me encanta, ¿quién más? Escuchó algunas de Raúl, no tantas. Está bien. Los Vega, por ejemplo, ¿tú crees de Sonora? ¿Las escuchabas de morro? Los Vega, fíjate que son compas, se han estado acercando. Los invité a Hermosillo porque ellos están en Obregón. Ah, sí, es cierto. Entonces yo estoy en Hermosillo, le dije, cuando quieran caerle para acá, que andamos a la orden, nos pegamos una fiestita, como EBC. Qué chingón. Y ahí estamos pendientes también, con el Cornelio, con el Valentín, a la orden. Buenísimo. Nata, hay algo que te gustaría que el público supiera de ti, que a lo mejor han interpretado mal, que tú sientes que, pues obviamente los medios quieren hacer noticia de cualquier cosa y pueden malinterpretar, pueden no entender alguna cosa que tú haces jugando. Es que está difícil, pues está difícil que te entiendan en un celular. Yo soy de esas personas que no me vas a entender nunca, bro. A través de tu celular no vas a poder, pues no entiendes. Apenas así, pues así en persona, cotorreando, que me conozcas, que sepas bien cómo soy. Y ya, pero ¿qué te puedo decir? ¿Qué quisiera yo aclarar aquí? ¿Qué quisiera yo aclararle a la gente de todo lo malo? Nada, que estamos a la orden, haciendo musiquita. Estamos a la orden, trabajando. Más humildes que nunca. Siempre fui humilde, ¿sabes? Siempre fui humilde, pero... Pero me gusta demostrar lo contrario, pues... Me encanta, me encanta ser... Eres un bat no que le gusta provocar, eso es lo que yo pienso. Provocar, provocar. A ver qué dicen estos güeyes cuando te veo. He estado pensando, si habrá un artista más chingón que yo, evidentemente ya sabes que se va a hacer un desmadre. ¿Verdad? Digo, sí, ¿no? Es que me gusta hacer el desmadre con... Es que a veces estoy muy tranquilo, pues, duro un tiempo tranquilo, pero no puedo durar así siempre, pues. Entonces, es una vez al año y ahí me aguantan. Y más que de repente y más... ¿Cómo te digo? Pues es que el antes no es hace mucho, pues. Más antes, pues, que me agarraban viajecitos y me ponía a hablar mucha mierda. O sea, pero a veces yo te puedo decir que no siempre fue que andaba loco, ¿me entiendes? A veces yo también quise hacer revuelo por ahí, hablar mierda y que sepan. Pero muchas veces también fue por loco. Pero otras no, otras no. De repente incendias todo el pinche. Otras no, sí me gusta. Eso es que me gusta hacer refuego, pero últimamente sí más tranquilo. ¿Quién sabe si me entran las ganas? No tengo ganas de hacer desmadre, no tengo ganas de hablar con... De que sepan cómo soy, porque no tengo ganas de nada. Puro para adelante, vamos a hacer musiquita. Está bueno. Te cae bien a toda madre el pelo. ¿De qué color te lo pintaste, güey? ¿Quedas azul? Yo tengo negrito con café. El otro día agarraste cuál color era. Tenía azul. Azul. Verde. Morado. Blanco. El blanco, el gris. Pero ya me quedé con esta. Nata, pues vamos a estar esperando el disco corrido, güey. No te despegues tanto. Te voy a volver a buscar para entrevistarte. Vamos a echarle unas rolas a la gente. Al canal, por favor. De las viejitas, porque no me celan nada todavía. Venga, venga, venga. Pásamela. Está bien. Dicen que para el narco solo es el polvito blanco para alivianarnos, pero eso es mentira. Siglo XXI en los ochentas fue la gripa con una bebida. Cuidando las zonas con los cierros bien arriba. Y acá por califas. Bien, bien, pilas. Con unas rolitas. La de esa verde es el pa' que traen en la bocina. Si ya ando cansado, jarabe en el vaso pa' latos que aún yo traigo. Y ya van muchos años que no se me quita y todavía ando tomando pura codeína y negociando. Y el coco rapado. Cheyenne 86 con el motor bien arreglado. Ruleteando un rato. Por el día chamba, por la noche me destrampo. Y así me la paso. Con todos los plebes del equipo que formamos. Quemando un buen gallo. Sin viajado. Ángel de la codeína, viejito. Donde jaló, donde jalamos por primera vez ahí. En vivo salió más perra que a veces. No, salió perrón a la orden. Vamos a echar otra, verás. Fue la primera rolita que echamos y se calentó. Sentí bien la garganta. Vamos a echar otra. Vamos a echar un del diablo. Me la navego en todos lados. Siempre con ojos tombados. En la bola destacado. Siempre piso con cuidado. Soy alegre y desatado. La vagancia me ha gustado. Estoy bien relacionado. Y de espantos bien curado. No se metan con el diablo. Que pueden salir quemados. Siempre pensando positivo. Y evito lo negativo. Yo sé muy bien lo que digo. No suelo ser conflictivo. Pero traigo una vereta. Pa'l que se pase de vivo. Pónganse trucha cabrones. Nunca se metan conmigo. Si tienen algún problema. Con gusto aquí lo reciba. Yo no ando con chingaderas. Ni tampoco de manguera. Los días firmes en la tierra. Somos de buena madera. Mi madre es mi vida entera. En esto estoy pa' lo que venga. Mi familia tendrá todo. Y hasta el día en que yo me muera. De perdón a mis jefecitos. Por ser un dolor de muelas. Ahí quedó el diablo. Gracias Nata Maneta. Saludos Padre y Nillo Santo. Agradecidos con toda la gente de Pepe Sofis. Sigan viendo Pepe Sofis. Más contenido nuevo. Y ahí cuando saquemos el disco. Vamos a venir a cantárselo. Ya está carnal. Te agradezco mucho. Pues Natana Elcano. Un placer. Algo que estaba yo esperando. Como les digo. Y además que ustedes estaban pidiendo. Natana Elcano. Para Pepe Sofis desde Las Vegas, Nevada.